Contentos y felices porque hoy vamos a lanzar en conjunto con todo este equipo el sudamericano U18 de atletismo que se va a realizar en Encarnación en fechas 28 y 29 de septiembre. Es un evento demasiado importante para nosotros, creemos que con esto vamos a poder transmitirle a la ciudadanía que Encarnación ya se está preparando para recibir a toda la normalidad de nuestras actividades y que el deporte va a ser la primera acción que vamos a tener en beneficio del plan económico de reactivación económica para toda la ciudad de Encarnación. Así que Gerardo, agradecido una vez más con la Federación Paraguay de Atletismo por elegir la Encarnación como sede y que esto se pone en marcha desde hoy para encaminar este trabajo y que nosotros podamos recibirle a más de 14 países 500 atletas que estarían en nuestra ciudad utilizando todo lo que tiene que ser con la infraestructura que tenemos en cuanto a hostelería, restaurantes y creemos que todo el circuito comercial y todos los locales comerciales van a tener una fuerte inyección con esto por eso apostamos a este evento y creemos que esto nos va a ayudar muchísimo a que en la Encarnación nos podamos levantarnos y seguir trabajando y seguir siendo parte de la historia de nuestro país. En algún momento se hicieron panamericanos incluso muchos años atrás un panamericano de básquetbol que fue un éxito en su momento me tocó vivirlo muy de cerca. No vivía yo pero fue mi familia quien realizó en ese momento ese evento también acompañado de la Confederación Paraguay de Básquetbol y la Federación Encarnación de Básquetbol pero esto es una noticia demasiado grande para nosotros y bueno, celebramos y ya estamos en marcha. Y nosotros elegimos a Encarnación primero porque es la única ciudad fuera de Asunción que tiene una pista de atletismo sintética porque la infraestructura de la pista de atletismo de Encarnación es en este momento la mejor del país a nivel de gradería, de iluminación podemos hacer un evento nocturno, tiene una iluminación que permite eventos internacionales reúne las características de eventos internacionales y esta categoría U18 que reúne chicos de 15, 16, 17 años es el inicio de las competiciones de atletismo a nivel internacional como le digo el intendente son 14 países desde Guyana, Surinam, Panamá y después todos los países que conocemos desde Sudamérica, que integran Sudamérica y realmente va a ser una fiesta, una alegría del deporte del atletismo son más de 40, 45 modalidades atléticas entre carreras, lanzamientos, saltos e inclusive para que el evento sea completo nosotros vamos a traer en la misma fecha, ese mismo fin de semana la tercera fecha de la Copa Nacional de Clubes de 5 y 10 kilómetros con una carrera de calle para todas las categorías de la federación que más o menos son 100 o 200 competidores que vienen de todo el país para esa carrera de calle que va a terminar ahí mismo en la IEM mientras se está realizando el campeonato sudamericano U18 estamos realmente felices de haber sido recibidos de esta manera, sabíamos que iba a ser así y yo les puedo asegurar que va a ser un evento que va a cambiar la visión del atletismo como le decía el intendente, el atletismo es el deporte más democrático que existe pueden competir los chiquitos, los grandes, los gorditos, los flaquitos todos pueden competir en atletismo y es realmente queremos que se vea eso y que también los jóvenes de Itapúa y de Encarnación especialmente tengan la posibilidad de una nueva disciplina deportiva que tiene toda la infraestructura y todas las comodidades en la ciudad y hablando de eventos de gran envergadura, yo creo que Encarnación tiene que empezar también a soñar con los Juegos Ode Sur de Playa porque es la única ciudad donde se puede hacer un evento de esas características en Paraguay y así como Ode Sur, Asunción 2022, se hace el año que viene yo creo que después de Encarnación debería empezar a soñar con sus Juegos de Playa porque tiene todas las condiciones para albergar un evento de esa naturaleza ¡Gracias!